Largaron el premio Takahuita, segundo turno. Trata de hacer la delantera el 12, pequeña ventaja sobre el 11, cerca al 10, se arrima el 9, por dentro carga el 1. Más abierta lo viene haciendo el 2, recorre los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. 10, saca el pescuezo de ventaja sobre el 11, se viene arrimando por dentro el 2, más abierta corre el 12. 11, gana terreno el 1, más abierta lo viene haciendo el 8, 9, abierta lo viene haciendo el 14, en mitad de codo continúan luchando, cabeza, cabeza por la primera ubicación, por dentro el 10, abierta el 11, se arrima el 2, más abierta corre el 12, la quinta colocación para el 8, más abierta viene avanzando el 16, por dentro corre el 1, más abierta el 14, las competidoras dejan atrás la señal de los 600 metros en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúan luchando cabeza, cabeza por la primera ubicación, por dentro el 10, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 11, por dentro carga el 2, más abierta el 12, desde el fondo el 14, en larga tropezada lo viene haciendo el 16, descuentan los últimos 200 metros de carrera. El 10 como puntera estira tres cuerpos de ventaja sobre el 11, abierta viene descontando el 2, 50 metros finales, el 10 corre firme la vanguardia, pocos metros sin parar el 10, con apreciable ventaja sobre el 2, el 11, el 16, el cruzador del disco.